Aquí estoy chicos, bienvenidos. Disculpen, me estoy riendo porque la cara del Nick y la cara del Bill con el título es que viene a huevo. Aquí huele como el culo chicos, estoy lleno de zombies podridos, esto es la leche. Hoy tenemos un directo, ya saben, en el canal que está en la descripción, Alexo Aluciente Tecnología, en el cual os tengo planificados jugar, como dije, desde el viernes, de Bloody Moors para el 2, el Lobotang, ya saben, un escenario muy bello, la verdad que sí, en la campiña inglesa, pero bello, pero lleno de cosas que huelen como el culo. Así que dicho esto, después, ah perdón, después de esto, tenemos más cosas, sí, en el 2, pero en el 1, cuando juguemos la parte del 1, os tengo dos campañas preparadas que ya he subido a Mega, que ya se han jugado en el canal con anterioridad, pero que no se han jugado muy asiduamente y que ciertamente están muy divertidas. Una es The Trying y la otra es The Vacation, sí, o sea, muere, muere intentándolo y la otra sería Vacaciones de la Muerte. Así que dicho esto chicos, nos vemos en el canal que está en la descripción en unos minutos, ahí os voy a ver con la sonrisa en la boca, con los juegos que tengamos que darle, campañas quiero decir, y demás, y hasta ahora, me voy, ahí nos vemos.